Bueno, y ya tenemos aquí en línea en Conéctate con TFK que lleguen al comisionado Esteban Bobo Muy buenas tardes, comisionado Buenas tardes, Wendy, ¿cómo estás? Espero que todo el mundo esté escuchando el programa Sí, aquí estamos Me acompaña Giovanni Pereira y Marilín Méndez aquí siempre viendo alcalde, bueno, alcalde yo le digo, imagínese usted Vamos a ver, no quiero decir absolutamente nada, pero ¿cómo se siente comisionado en esta última hora y media? Porque definitivamente lo hecho, hecho está de que cierren los precintos electorales Bueno, hay entusiasmo sin duda ninguna, y ese entusiasmo lo venimos sentiendo ya hace varias semanas, donde las personas que se han acercado a nosotros han venido con mucho cariño, mucho amor mucho apoyo en esas dos semanas y hoy hemos estado en diferentes precintos básicamente hablando con los votantes los que están pidiendo votar y estamos recibiendo lo mismo honestamente una una recepción de personas donde están felicitando nuestra candidatura vienen a votar por ti y por eso estamos sumamente agradecidos y bueno Wendy hay una petición que es la hora y media de elección hora y media para que las personas que tienen ese derecho al voto usen ese poder al voto y te saquen a votar y estas elecciones a veces se marcan por una diferencia de votos tres o cuatro votos y les recuerdo quizás muchas personas ya se han olvidado la victoria de Carlos Martez contra Miguel de Grande se está hablando de los años 80 finales de los 80 por un voto por un voto y creo que por eso hay que salir a votar que nadie se me quede en la casa que me esté escuchando en el programa ahora así mismo comisionado y futuro alcalde Giovanni Pereira ¿cómo está usted? bien bueno nosotros 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 hemos estado con usted desde hace más de un año cuando aquello se miraba todo oscuro como dicen y usted ya andaba haciendo campaña nosotros hemos seguido la trayectoria suya nosotros hemos estado en todos los momentos y yo creo que usted siempre lo he dicho en cada uno de los programas y que se me ha dado la oportunidad que usted ha trabajado para la comunidad es bien difícil porque yo siento que en estos momentos es bien cerrado pero qué bueno que usted sea optimista y que todo mundo que salgan a votar que todas las personas salgan a votar y que en ese momento pues voten por la persona que ha trabajado por ellos yo creo que usted está muy confiado y muchas de las personas que lo han apoyado he visto muchas personas que se le han acercado para brindarle el apoyo cómo usted se siente con todas esas personas hace unos momentos teníamos al alcalde JC Bermúdez en el aire y decía que él se ha llevado muy bien con usted cómo va a ser la relación de usted con todos esos alcaldes del condado y en especial por una ciudad que es tan grande como Jallalía bueno Giovanni la obligación y el compromiso de alcaldes es tener que trabajar con nosotros alcaldes los 34 alcaldes y administradores que existen en el condado de todos los municipios y esa sería mi función y mi carrera mi compromiso es trabajar con ellos porque no podemos volver a parar nuestra economía no podemos atender este tema de la pandemia si no seamos en equipo y yo me comprometo no solamente a trabajar con todos los alcaldes de Jallalía de Miami de Doral pero vamos a cooperar vamos a trabajar en equipo para ayudar a nuestra economía parar nuestra economía y también al mismo tiempo atender los temas de la pandemia en una forma coordinada donde todos estamos en la misma página es importante Giovanni que lo que se le habla a las personas en el concept sea lo mismo que se le está hablando a las personas en Jallalía no puede ser una mensaje diferente porque lo que crea es una confusión una confusión que puede ser a largo plazo problemática para todos nosotros muy importante nosotros estuvimos con el alcalde Carlos Hernández de Jallalía y dijo que él abiertamente le daba el apoyo a usted porque me imagino que ha de sentir mucha presión por todos los residentes de la ciudad de Jallalía que necesitan y todos no solo los residentes de Jallalía sino que todos los residentes del condado necesitamos mucho apoyo para que nosotros podamos salir adelante con esta pandemia y los negocios sobre todos comisionados necesitan el apoyo de un alcalde que sea serio y que lleve adelante como lo llevaría me imagino usted estos cuatro años que quedan por venir agradecido el apoyo del alcalde Hernández al igual que el alcalde y yo te diría como yo y Carlos representamos por mucho tiempo hemos representado a los objetivos de la ciudad de Jallalía obviamente entendemos el que tiene negocio sabemos el sacrificio sabemos el trabajo que tiene que emprender uno el que tenga negocio mamá y papá trabajando los hijos atendiendo el negocio la abuela aquí está trabajando la caja entonces nosotros entendemos perfectamente bien que a estas personas hay que darle el apoyo máximo para que puedan parar sus negocios defender a sus negocios y yo me comprometo a esto yo me comprometo a trabajar con esas personas para precisamente lograr lograr esa apertura que queremos económicamente en nuestra comunidad bueno no le deseo suerte yo le deseo lo mejor para usted porque usted ha trabajado por nuestra comunidad y muchísimas gracias señor Esteban Bobo por ese tiempo que siempre le ha dedicado a la comunidad y nunca nos ha cerrado la puerta para llevarle una información clara a nuestro radio escucha muchas gracias claro que sí bueno esperemos tener mañana una conversación nuevamente nuestra transmisión a las 5 para ver los resultados mucha suerte y muchas gracias que esté muy bien bueno como ustedes están viendo señores lo están escuchando los ánimos están súper todos están nerviosos esta situación pone a todas las personas nerviosas vamos a hablar ahora con la comisionada Daniela Levín Cava porque esto está a punto de cerrar una hora y 35 minutos le queda a cada uno de ustedes que no haya ejercido el derecho al voto y no solamente estamos hablando de la contienda con DAL sino que estamos hablando de muchos resultados de los cuales